¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo, con un nuevo unboxing. Tenemos aquí el paquete, aquí tenemos el paquete. ¿Qué es esto? Pues es algo que os va a parecer raro que me haya comprado, pero lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. Vamos a abrirlo, vamos a coger el cúter, ahora cuando os lo enseñe qué es, os explicaré un poco más. Vamos a abrirlo, abrimos la primera capa. Este es un paquete de game. ¿Y qué puede ser? Pues ahora mismo os lo voy a enseñar. A ver si consigo abrir el paquete. Es una bolsa con burbujas, podéis explotarla, podéis pasar el rato, lo abrimos, no hay nada. No, esto no es, esto lo tiramos porque esto no es. Aquí tenemos la fractura, la dejamos en un lado y aquí sale, aquí sale, aquí sale. Y es un mando de Xbox One de Halo 5. De Halo 5 Guardians, la verdad es que es un mando que está muy muy guapo. Os preguntaréis, ¿por qué te has comprado un mando de Halo si ya tienes uno? Pues es muy simple, me hacía falta otro porque no puedo jugar con mi hermana o con mi hermano y por lo tanto me tenía que comprar otro mando para tener dos. En Play 4 tengo dos y en Xbox One solo tenía uno, me tenía que comprar otro. Estaba indeciso si comprarme este, comprarme uno con scud o comprarme el que van a sacar, creo que en diciembre me parece que le sacan uno negro, que tiene palancas, tiene scud también y puedes cambiar los gatillos y muchas cosas puedes hacer, pero pagar ciento y pico euros por un mando, pues sinceramente no, no, no quiero, no quiero, paso olímpicamente. Así que me he comprado este, que está bastante chulo y cuesta exactamente igual que uno normal, cuesta 65 euros, me parece que me ha costado, y uno normal igual cuesta 60, son 5 euros de diferencia y es una edición de coleccionista de Halo, hay dos, está esta y otra. Yo me he cogido esta porque me gusta más, sinceramente, y voy a abrirle y os le voy a enseñar a ver por donde se abre la caja, por donde se abre el mando, para poder sacarle, vale, aquí tiene las pelotinas, aquí abajo, las cortamos como siempre con la herramienta de hacer unboxings. Me parece que he cortado un cacho de cal, por donde voy a abrir la caja, pero no me pasa nada. Vale, aquí tenemos el, va, que guapo tío, como viene de bien en la caja y todo, aquí le tenemos el mando, se me cae todo, vale, se cae todo, aquí tenemos el mando, en la caja, está muy bien, está muy guapo, vamos a sacarle y ahora mismo os le voy a enseñar, por detrás es negro y por delante es, es gris, lo estoy viendo yo ahora, pues está muy guapo, eh, es muy guapo este mando, los gatillos son grises, lo que decirlo, está muy guapo, está muy chulo, aquí le podéis ver, chavales, os me voy a acercar un poco más, tiene una línea azul que atraviesa todo el mando, la cruceta, la cruceta es azul también, es gris, los botones son grises también, los gatillos son grises, la verdad es que el mando está muy chulo, muy guapo, muy chetado, me ha gustado, pensé que me iba a gustar menos, pero la verdad es que está muy guapo, me ha gustado mucho el mando este, de Halo 5, sinceramente, me esperaba una cosa, no sé, más normalita, la verdad es que está bastante chulo, por aquí tiene relieve, todo esto es relieve, estoy tocando ahora el relieve y esta raya azul que cruza así por todo el mando está muy guapa, luego aquí tiene otra, aquí tiene otra línea azul, la verdad que está muy chetado el mando, me ha gustado mucho la verdad, pues nada chavales, espero que a vosotros también os haya gustado el mando, dadle a like, suscribíos al canal si aún no lo estáis y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario en mi facebook y mi twitter y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo, también deciros otra cosa, mira, que guapo chavales, pues aquí encima de la A tiene un triangulito verde, encima de la B tiene un triangulito rojo, encima de la A tiene un triangulito amarillo y encima del X un triangulito azul, que son los colores normalmente que tiene un mando normal, la verdad que no me había fijado en eso, está guapo, está muy guapo, pues nada chavales, ahora sí que sí, me despido, aquí os dejo con el mando, está muy guapo, ahí os le pongo más cerca para que le podáis ver bien, la verdad que es que está muy chulo, ya sé que me he despedido, pero me ha gustado, pues nada chavales, adiós.